Faja Salomé, la original pero también después que tú sales de ese proceso de embarazo que es muy hermoso, de cada mujer tenemos ese proceso porque todas lo pasamos y vamos a tener un bebé pero lamentablemente todo en el color de rosa no linda, ¿por qué? porque quedamos con unos gorditos que todavía nuestros hijos tienen 3, 4, hasta 5 años y no podemos botar esa librita que tomamos en ese proceso, pero gracias Faja Salomé, te voy a mostrar mi amor, una que acaba de dar 7 meses nada más que tiene que dar a luz y todavía no ha podido desgazar, yo le mostré en programas anteriores, 1 con 3 meses y vieron la diferencia, ella me dice, Katy, ya yo no puedo más yo doy dieta, yo camino yo hago de todo, yo di el seno para desgazar y nada, no te preocupes mi amor, ella es Yadira Mesía, donde ella Mejía donde ellas, van a verla ahora mismo el antes, mirenla aquí Yadira me decía que tiene 7 meses y no ha podido desgazar, no No, pero no te preocupes te vamos a mostrar así mismo, Tari, como es y gracias a Faja Salomé, yo te voy a poner la faja que tú necesitas al ver tu cuerpo porque tenemos que evaluarte ya yo te acabé de evaluar ahora mismo fuera de cámara y ya yo sé que faja te voy a poner incluso te voy a poner con un jeep Salomé, para que tú veas la diferencia que tú tienes al tener nuestro producto puesto un antes y después, eso lo miremos en más adelante, también recordándole que estamos en las redes sociales claro mi amor, síguenos en Facebook con Faja Salomé, en Twitter con Katy Faja Salomé y nuestra página de internet de risilu.com donde puedes encontrar de todo, pues lo actualizado de Faja Salomé, de complementando la belleza, los productos Bacharapert, de ProLight, de todo también tenemos guía de compra ahí tú puedes, no pudiste ver el programa de hoy, no te preocupes porque Nelson Guillén y lo que es Dominica Web, te sube el programa totalmente y puede verlo a la hora que tú quieras, también tenemos otra página de internet que es Katy con doble T Katy Faja Salomé punto com que puedes ver también todas las variedades recuerda que tenemos 52 variedades en esa página de internet ahora vamos a una pequeña poza comercial y no te muevas que enseguida volvemos aquí a complementar la belleza contigo conmigo la original Hiperte ProLine somos representantes exclusivos de las famosas Fajas Salomé las originales de Colombia y los Jeans Possession estamos ubicados en la calle primera número 10 en Zavica date el permiso de lucir bella en tu centro de belleza de Rixi Look teléfonos en pantalla Bachará 100% italianos contamos con una gran variedad para satisfacer todas las necesidades de tu pelo único en el país con el tratamiento engrosador de hebras contamos con nuestra línea estética y cuidados para el cuerpo ponemos a tu disposición el sistema europeo personalizado Perte ProLine con su gran variedad de líneas que hidratan y reparan tu hebra haz la diferencia con Perte ProLine llama ya los teléfonos en pantalla esa mujer está espectacular hola nena como están de hermosa ¿qué están haciendo? yo tres horas de caminadora y una de tonificación yo en cambio me estoy haciendo unos masajes reductores ¿y tú? yo solo uso faja salomé la original ¿faja salomé? las faja salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura faja salomé la original ay la original siempre recuerda esto faja salomé la original y ya estamos de vuelta aquí en Complementando la Belleza le dije que vamos a hablar de la faja postparto o postquirúrgica no importa vamos a chequear las grandes recomendaciones que siempre nos trae faja salomé para que te al día con tu cuerpecito beneficios de usar tu faja salomé postparto utilizar una faja especializada para después de un parto es muy importante ya que a partir de este acontecimiento tu cuerpo sufre muchos cambios y es necesario ayudarle a recuperarse rápidamente a continuación te damos a conocer los principales beneficios de usar una faja salomé postparto comprime los órganos reacomodándolos en su sitio original la presión que ejerce la faja postparto se transmite en todas las direcciones ayudando a los órganos internos del abdomen y a sus músculos las fajas postparto vuelve al útero a su posición normal y su relación con el recto y la vagina después de usarla por 8 semanas te ayuda a desinflar y a volver a tener tu figura como antes la tenías es importante que tengas en cuenta tu genética esta faja moldea mediante su uso continuo proporciona seguridad confort libertad de movimiento y mucho más recuerda que se requiere la asesoría de tu médico la original que rico me gusta no mi amor no te preocupes ayer me pusiste a moverlo todo el mundo estaba muerta en la risa Katy por esos movimientos es que bueno tú sabes el mañana en euforia vamos a hacer esos movimientos en la depredida de Yajaira López claro linda voy a abatirlo como dice mi aboy Emma voy a ir a minifarda ya me fui a minifarda así a abatirlo con Yajaira López conmigo y todo vamos a estar ahí porque vamos a hacer lo que es la depredida de sortera de nuestra amiga así como ya vieron el videito te coge la faja a utilizar posparto para botar esa libra que es ay Dios mío siempre no queda así que ya tú sabes te organiza lo que son los órganos internos de ti y tu cuerpo te queda experto porque esa agua al comprimir la faja recuerda que faja salomé está hecha de una tela que se llama power net y está forrada de algodón para que no te den alergia al comprimirte la piel tú puedes botar esas aguas o lo que es como ese exceso porque recuerda que botamos en el parto de 15 a 18 libras al botar lo que es el útero y todo donde vuelve lo que es el feto o al niño entonces la faja te ayuda es acomodar esas posiciones y al comprimirlo te moldea tu cuerpo ahora bien ¿dónde tú puedes conseguirla? en The Risen Look claro mi amor que es la principal pero ahora tenemos ahí lo que es en la greñua si tú estás en Estados Unidos y en lo que es Nueva York estamos en la candela mi amor donde están todos los dominicanos en el 546 de la 181 entrado en San Nicola si tú estás en el sur baja a Bani y en los teléfonos estás en contacto ahí está María del Villar con Alesa tu body perfect consiga tu faja Salomé 809-522-3070 y en San Francisco de Marcorí recuerden el especial que ella tiene que por la compra de su faja te vamos a regalar un masaje reductor totalmente gratis llámala ahora mismo a Mariela y en España desde luego mi amor tu faja Salomé con Jacqueline Ortiz llámala ahora mismo al 011-3463-827-8293 pídele un 20% de descuento en el día de hoy mi amor claro linda tenemos que tener todo lo que es como también tú podemos ya saber dónde tú compras lo que es tu faja acuérdate que también que en la estética de mía que es NC Produce Apomía Mía Cosmary Apodo ahí puedes conseguir tu faja Salomé Probevitar Angeli de todo lo que consume lo que son los productos Salomé lo puedes conseguir ahí entonces vamos ahora a una pequeña pausa conversar y ahora volvemos con la modelo con su fajita y hasta su jean Salomé Salomé y la otra Hair loción elaborada a base de tratos de hierbas naturales su uso continuo detiene la caída del cabello en tan solo 7 días estimulando su crecimiento fortaleciéndolo y convirtiéndolo en un pelo abundante y lleno de vigor llama ya los teléfonos en pantalla Natural Hair Max lo tiene todo todo lo que necesitas para estar bella en Semana Santa lo consigues en Max desde trajes de baños pareos brusones vestidos aquí está sombreros gorras lentes pulseras y mucho más solo en Max lo puedes encontrar visítanos en Megacentro porque Max lo tiene todo ¿Viste? la original si así como originalmente le voy a decir donde yo cuido mi cuerpo mi amor que estoy aquí en la zona metropolitana en Valeria Estef Center claro linda porque ahí tenemos los grans especiales y tenemos recuerda el descamador de mancha ese descamador que es químico lo tenemos allá en Valerio Estetic Center estamos ubicados en la avenida 27 de febrero en la plaza Dominica en el tercer nivel llama ahora mismo porque tenemos un especial por motivo de Semana Santa al 809-620-0093 al 809-620-0044 si tú te haces el procedimiento de adelgazamiento ya sea ventas frías ya sea cavitación de todo anticelulítico te vamos a regalar una faja salomé totalmente gratis claro lindo y si tú quieres personalizar tu prenda donde tú vas a ir a joyería taller espinal que te tiene mira si tú tienes una prenda que te queda grande o que te queda pequeña porque son talleres ellos te la arreglan totalmente mira si tú tienes una prenda que tampoco no la necesitas y la quieres vender no hay problema ahí tú puedes asistir y puedes llevar toda tu prenda personalizarla tienen los anillos esas pulseras que están de última ahora mismo la tenemos allá es ahí mismo al lado de la greñúa claro linda en la candela en el 546 web entre la 181 y San Nicola llama ahora mismo a joyería taller espinal y si tú quieres incrementar tus ventas en lo que es tu empresa quiere mandar las ofertas de temporada lo que tú quieras hasta las ofertas que tiene en Semana Santa mándala ahí en Dominica web tenemos de todo así que ya tú sabes llama a Nelson Guillén que tiene grandes especiales de esa de la página web no hay excusa no hay excusa para tú tenerla tu página web como también no hay excusa para tú tener lo que es tu jean salomé claro linda tu jean salomé la puedes adquirir aquí a ti que te gusta mucho mostrar mira miren que lindo oye me hace un estilo precioso tú te pones tiene lo que es un corsé estos son los nuevos corsés de Faja Salomé claro linda estamos ubicados en la calle primera de Sabica número 10 con los teléfonos 809-594-7780 en el millón está Faja Salomé con los teléfonos 530-8890 pero no te queda ahí porque Faja Salomé está también en Santiago lo que es al frente de Utesa 809-233-9830 llama ahora mismo también estamos ubicando en la carretera Luperón ahí en una ferretería grande que ahí tú entras y tienes también Faja Salomé y llama al 809-336-2228 una surprise porque Faja Salomé viene ahora también en lo que es la tienda de Gurabo viene con su zapato claro mi amor porque no unimos lo que es una sociedad de un óyeme es más no le voy a explicar más porque cuando ustedes vean todos los zapatos que esa señorita tiene se van a volver loco, 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 loco pero de la emoción como también se van a ver loco porque ahora voy a llamar a Mía para que nos explique qué vamos a hacer mañana con Yajaira vamos a embolgarlo loca mañana no yo voy a leerle al público la carta que me enviaron de allá de la ciudad de Santiago escuchen escuchen bien dice el propósito de esta carta es para informarle que el comité ejecutivo de nuestro carnaval la ha elegido como reina invitada de honor como e hija predilecta de nuestra ciudad corazón nuestro carnaval será dedicado a usted en la versión número 5 del más popular y multitudinario carnaval popular los peines 2012 que se va a realizar este 25 de marzo a las 4 de la tarde así que atención Santiago y dice que ellos entienden que yo soy una figura pública que ha recibido muchos reconocimientos pero que están seguros que nunca lo he recibido como un premio entregado del corazón como la ciudad corazón me lo está dando a mí así que Santiago gracias esto lo mostró allá en lo que es en el domingo allá en en el domingo americana claro mi amor todo el mundo era loco comía así que muchas gracias también y felicidades visitaciones también decirle a las personas que el martes le vamos a traer en vivo lo que es la joven que le mostré el antes le voy a dar el después porque le tenía una faja y le queda grande no hay problema porque el martes le voy a traer la faja que en verdad ya la hice de lo que de ella si no te preocupes vamos a una pequeña cosa comercial chau 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 chau